El pasado día 10, Irene Montero se jactaba de que el Ministerio de Igualdad por primera vez tendrá una notación presupuestaria de más de 500 millones de euros. El entrevistador preguntaba a Irene Montero en qué se van a destinar estos más de 500 millones de euros y la ministra decía que más del 50% de este presupuesto se dedicará a la lucha contra las violencias machistas. Este presupuesto aumenta respecto al año anterior un 19% y de manera concreta el entrevistador le preguntaba en qué se va a destinar ese 50% destinado exclusivamente a luchar contra las violencias machistas. La ministra respondía que se va a destinar fundamentalmente en cooperación con las comunidades autónomas y fundamentalmente con las asociaciones feministas que llevan décadas a pie de terreno y que son las que mejor conocen la realidad de las mujeres víctimas, decía textualmente. Continuaba diciendo que estamos trabajando para que pueda haber un plan de modernización de los protocolos y actuaciones para revisar hasta el último detalle en qué estamos fallando. Trato de transmitir siempre el mensaje de que las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual en nuestro país no están solas, que cada vez hay más puertas institucionales más grandes y más seguras para que puedan denunciar su situación. Y terminaba este apartado diciendo que el ministerio no va a estar satisfecho y por tanto reconocemos que tenemos mucho trabajo por hacer hasta que no se erradiquen la violencia, en este caso sí en singular, contra las mujeres. Es decir, que fundamentalmente esos más de 250 millones de euros van a ir destinados a asociaciones y a puertas y mecanismos institucionales con la finalidad de que no haya ninguna víctima de violencia machista. Entendemos, por lo tanto, que según Irene Montero, la violencia, y en particular la violencia contra la mujer, es una cuestión de gasto público a mayor dinero, a mayor gasto público para erradicar, para poner medidas, puertas institucionales, dotaciones presupuestarias para asociaciones, más erradicación va a haber de la violencia y en concreto de la violencia contra las mujeres. Bueno, sin embargo, el Ministerio de Igualdad, a pesar de ser fundado en 2008, la dotación presupuestaria en concepto de igualdad que lleva desde el 2002, de acuerdo gobierno con el Partido Popular, ha pasado de 23 millones de euros a el último presupuesto, el que se refiere Irene Montero, los de 2021, de 525 millones de euros. Y esto, temporalmente, como vemos, en los índices de criminalidad, no se ha traducido en un menor impacto de víctimas de violencia de género, ya que se ha mantenido estable entre 35 y 40 y tantos víctimas al año. Es decir, que de manera constante y sistemática, desde el 2002, se han ido engrosando y destinando partidas presupuestarias cada vez mayores a lo que se denominan políticas de igualdad, destinadas fundamentalmente a paliar o a soslayar o erradicar la violencia contra las mujeres. Y, sin embargo, esto no ha tenido efecto, esto no se ha traducido de manera efectiva en una reducción de las víctimas por esta razón. Por lo tanto, y en consecuencia, la reducción lógica es que esto no depende de la cantidad de dinero que se destine, igual que por mucho dinero que se destine al Ministerio de Justicia, no van a dejar de haber delitos de hurto, delitos de asesinato, delitos de usurpación de funciones públicas, de corrupción, etcétera, etcétera. Porque es intrínseco a la naturaleza humana. Lo que hay que analizar es si ese dinero se está destinando de manera efectiva a soslayar una problemática social o, por el contrario, está generando otra problemática social. Porque lo que sí se observa, por ejemplo, es que a través de la modificación y a la prestación de ayudas a personas que han sufrido violencia de género, sobre todo desde la reforma del Código Peral de 2015, lo que sí que vemos es un aumento de las denuncias por razón de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque esto sí que tiene una incidencia brutal en el aspecto laboral, en el aspecto social y, sobre todo, también en el aspecto civil. Por ejemplo, en materia de divorcios, en materia de bienes, en la hora de disolver un matrimonio o en el aspecto de la custodia de los niños. Es decir, la reflexión que quiero hacer es la siguiente. Estamos destinando cada vez más medios a soslayar un problema que no estamos soslayando ni estamos erradicando y, al mismo tiempo, estamos estableciendo un desequilibrio y una desigualdad jurídica que se está acentuando en el tiempo que no está resolviendo el problema inicial sobre el cual hemos establecido esa desigualdad jurídica. Conclusión. No es posible que estemos destinando los medios de manera ineficiente e ineficaz. No es posible que estemos estableciendo de una casuística constante que sí que existe, como es la violencia sobre la mujer, estemos desarrollando una problemática de la que está viviendo mucha gente y que está alimentando una maquinaria estatal que realmente no se traduce en resultados más allá de las personas que están viviendo de ese discurso, al mismo tiempo que generan un desequilibrio y una desigualdad social entre hombres y mujeres. ¿No sería quizá más prudente destinar esos 523 millones de euros directamente al Ministerio de Justicia para que los procedimientos judiciales sean más rápidos, una de las justicias más lentas de Europa, para que haya más medios a la hora de abordar los procesos o de establecer medidas cautelares de protección de las víctimas en un proceso judicial reglado que establece, sí, una igualdad ante la ley, por lo menos de origen, entre hombres y mujeres? Y fuera de todo esto, a nivel mundial, en una de las situaciones económicas más precarias y de mayor incertidumbre, donde la inflación está subiendo en todo el mundo y se avecina una crisis de deuda y una crisis de los estados bastante importante, es el momento de aumentar todas las partidas presupuestarias de gasto público, excepto quizá aquellas que más importan al día a día de los ciudadanos, como son trabajo, como son sanidad o como es educación, sobre todo superior en el ámbito universitario, donde tenemos el porcentaje de mayores parados titulados de Europa, porque como vemos en el siguiente titular, todos los ministerios menos trabajo, sanidad y universidades aumentarán su dotación presupuestaria en el próximo año 2021. Consideraba importante hacer esta reflexión, pero creo que se queda coja realmente si no ahondamos en los problemas, en la raíz del problema de la misma, y es que todo Estado que no tiene una fiscalización y un control por parte de representantes elegidos por la ciudadanía, por los ciudadanos, que somos los que patrimonialmente nutrimos al Estado, además coercitivamente y de manera unilateral con impuestos, tiende a engrosar y a destinar el patrimonio como le da la gana y a establecer las prioridades de los ciudadanos de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Es decir, en España no tenemos mecanismo alguno para que seamos los ciudadanos los que desmarquemos a los políticos cuáles son nuestras prioridades, en qué tienen que gastarse el dinero, en qué no y cuándo deben ajustarse el cinturón. Estos mecanismos en España, como sabéis, no existen y esta deriva de constante crecimiento del Estado y de gasto público aumentará con premisas como la violencia de género o como cualquier otra que tienen una parte de verdad pero que tienen una afectación y una exposición política que no está justificada con los resultados y sobre todo con el impacto social real que tienen y eso sí es un problema social no solamente por la crispación, la división y el enfrentamiento social que genera sino porque además suponen una carga para todos nosotros es una problemática que no es la prioritaria para cada uno de los ciudadanos y que por lo menos no hemos decidido ni tenemos mecanismos de vigilancia ni control o establecimiento de límites para que los políticos puedan hacer no solamente con nuestros derechos sino con nuestro patrimonio lo que les dé la gana. Y hasta que eso suceda pues seguiré aquí os agradezco que compartáis el vídeo si os ha gustado un saludo y libertad colectiva.